hola chicos chicas bueno ahora vamos a hacer vamos a hacer una piedra con alambre como un collar necesitamos alambre hay otro que es más fino vamos a coger el siguiente estos valen los rollos un euro los chinos una bolita del color que queramos que se va cordón para el cuello el cordón siempre el doble del tamaño de nuestro cuello y las pinzas éstas para cortar y éstas para hacer la argolla bueno empezamos esto como lo dejaremos para el final entonces tenemos aquí la punta metemos la puntita lo veis ahora con ésta le damos la vuelta veis lo dejamos así porque por ahí vamos a meter luego el cordón entonces lo dejamos así veis y ahora a continuación vamos rulándolo mira quedará como la que llevo yo en el cuello me la quito y la veis mira debe de quedar así veis así queda no veis ya una vez terminada tengo otra en blanco que si quere yo la enseño que la tengo aquí que esta es en blanco veis bueno pues seguimos entonces una vez que ya tenemos hecho eso vamos a ir dándole forma con la mano así no cortamos el alambre hasta que no estemos seguros de lo veis veis como se queda veis como se queda por un lado y por el otro ahora ya si cortamos aquí ahí metemos un poquito la punta para dentro así así podemos ponerla lo que es ahí como si se volviera a meter en el agujerico bueno pues ya lo tenemos no entonces a continuación cogemos el cordón lo metemos sabéis hacer los nudos es muy simple se coge así y lo metemos por aquí debajo así veis así y a continuación en el otro lado lo mismo cogemos así a ver veis ya está si queréis lo repito otra vez mira muy fácil el cordón siempre a ver si es un pelín menos mejor porque contigo en eso se nos quedará grande pero bueno para comodidad que entre bien de la cabeza a ver es como si hiciéramos un nudo ya está así veis se queda las puntas pues las podemos recortar la recortamos la quemamos un poco y ya está así se quedaría vamos a ver que lo veáis bien uno de cada color ok ya podemos cambiar el color del cordón si es más verano pues podemos poner los colores más alegres rojo, azul, verde naranja rosa blanco blanco un poco sucio pero bueno o negro el típico negro de siempre ¿qué preferimos así? pues nada pues lo hacemos así y nada espero que os haya gustado y que os hagáis mucho ¿vale? hasta luego adiós Gracias.